Ay, prima, prima, Luisa Manuela, no te había visto. Luisa Manuela, yo tampoco. Ay, pero dime. Se te cayó el sombre. Ay, cogero. Dime. ¿Cómo es que fue que sucedió todo esto? ¿Cómo es que la abuela se te cayó el sombre? Pues que Luisa Manuela, la abuela tenía 98 años, yo creo que... ¡Calla! No tienes corazón. A ti también se te cayó el sombre. No voy a recoger. Es una costumbre familiar al señor. ¿Cómo es que la abuela se fue así de pronto? ¿Cómo vamos a superar este desazón, este desconfuelo, este...? ¡Calla Luisa Manuela ya, por favor! Deja de hablar como española. Hace 10 años que regresaste de tu erano en Madrid. ¡Ya te vas a dar un espésimo! No es eso. Lo que pasa es que me comí una congelada de bola azul y se me cumplió la libre. Ahorita se te quita. Ya se me quitó. Ay, lo que me temía. Estabas payaseando. Ay, prima, lo que me temía. Subiste de peso. ¡Ja, ja, ja!